Hola a todos, soy José Caramierda y hoy vamos a hablar sobre la lista videoboard ya que hay algún que otro rapero un poco picado con la lista, en vez de dar la enhorabuena a sus compañeros, Shojin, Nach, Arcano, Yugef y a mas artistas españoles, se ponen a publicar cosas que no tienen sentido y que además se nota de lejos que es por pura envidia, si a esos artistas les habían incluido en la, lista, otro gallo cantaría, tenemos el caso de Kaseo, que ha publicado esto, dando a entender que los que salen en la lista no se lo merecen, pero el si, lo mismo pasa con Frankte y con el sicario, el hecho es que por parte del el sicario me lo puedo esperar, ya que nunca ha tenido mucha relación con los que si que salen en la lista, pero Kaseo, que es un artista que ha compartido escenario, con Shojin y Frankte, por no hablar de que con Yugef se echó unos partidos de fútbol hace un par de años y publicó bastante orgulloso ese encuentro entre la nueva escuela y la vieja, que os parece a vosotros la lista?, ya que a mi aun estando los que se quejan me seguiría pareciendo una mierda.